Dicen que fui creído y arrogante No soportaba verme puro pa' delante Fui honesto y traté de portarme bien Con mis amistades siempre subí al cien No me busquen, ya no me van a encontrar Aunque el Borja ya no está Este plebe le gustaban las locuras Amigo de los amigos, no hay duda Tomó los consejos que quiso tomar Como padre tuvo un hombre ejemplar Hoy no está por jugadas del destino Muchos lo van a extrañar Era un joven que tenía mucho coraje No le gustaba andar quedando mal con nadie Se arriesgaba y le gustaba ganar Y en las cuentas nada le salía mal Hasta arriba tu corrido ángel Borja No te vamos a olvidar 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 Ya hay nomás pariente Por jugadas del destino Ya no estás aquí en la tierra Pero aquí te queda discorrido mi compa Adiós hijos ya se les fue el papi ángel Mis amigos y todos mis familiares Fui un rebelde que hizo muchas travesuras Y entre cerros también me las vi muy duro Sé que algunos hoy tienen mucha alegría Porque se acabó mi vida A la familia que le causé aquel daño Siento mucho el dolor que yo le he causado Dios del cielo a mí también me llamó Con mi vida he pagado yo mi error Hoy solamente le queda mi corrido Pues porque yo ya no estoy Esa fue tu voluntad mi Dios del cielo Mis parientes hoy tendrán que entenderlo Que algún día me tenía que tocar En esta vida nadie se va sin pagar A todos aquí les queda mi corrido Ángel Borja ya no está No te vamos a olvidar Ángel Borja ya no estás No te vamos a olvidar Ángel Borja ya no estás